bueno ha tocado el mapa de la escuela de primaria midwing uno de mis mapas favoritos yo al principio decía que era una mierda no pero como ya sé las estructuras de este mapa pues no hay ningún problema a no ser que sea un asesino de sigilo porque los asesinos de sigilo me joden muchísimo aquí un arponero también mejor de mucho hay muchos asesinos aquí que son jodidos no bueno ser traicioneros chavales atención aquí en este mapa me las va a meter aquí doblada hay que tener cuidado como rebotan las cuchillas que hijo de puta tengo que salir de aquí echando leche me ha dejado herido en dos segundos en un santiamen voy a curar aquí yo creo que me ha dejado no sé seguro es que no tiene sentido este asesino gente no tiene ningún sentido tío estos son de los asesinos que no no les veo yo mucho no no porque en estructuras pequeñas os coge de momento tío a poner a cura me tiene el mismo pelo que yo estás acopiado de mi hombre claro que sí bueno vamos a ver si me puedo llevar yo la persecución repara tú aquí eso sí tenemos que a este asesino hay que repararle como mínimo le voy a reparar un motor vale no le voy a reparar más pero yo lo quiero en chase vale lo otro seguramente están escondidos pero vais por lo que os digo que si dropean los asesinos salen perdiendo a ellos gente ahora lo otro tiene que buscarlo y no lo encuentra que está haciendo el asesino perdiendo el tiempo lo otro reparando me entendéis lo que quiero decir ahora fijaos le reparamos a este motor la culpa ha sido de él si no me hubiera dropeado chase ahí me tenía cogido en el pasillo si hubiera querido bueno había sacado mucha distancia a lo mejor no me podría coger pero mira ya viene por ahí es lo que quiero que venga por mí ahí está vale se viene tenemos chai gente aquí ya sabemos que es difícil aguantar con un trister gente lo sabemos si vosotros lo sabéis yo también lo sé pero es muy fácil aguantar a los asesinos mira que me da un par de golpes bueno pero me quedo por aquí me estáis viendo bueno si me da por debajo el cabrón vale nos agachamos y nos movemos siempre tenemos que movernos no pasa nada me ha dejado herido agua se la han se la han gastado él se la han gastado las cuchillas está buscando armario no tiene y lupeamos venga ya se la han gastado así que no hay ningún problema ahora mismo alquilar es flojo porque no tiene ninguna cuchilla no se ha ido a por cuchilla gente no tiene que haberle tirado el palet es un ridículo ahí pero bueno mirada han caído tres motores ya así es como se aguanta el trister gente no hay otra bueno que el agazo la ha pegado no vale este sitio si me gusta es porque aquí puedo puedo cubrirme bien vale aquí en sitio harto se puede cubrir uno muy bien mira me estaba buscando es vale pues seguimos aguantando aquí que me la mete por debajo eh atención atención madre mía este parece lo tiene que tirar por esto eh vale no quiere partir pues mejor para mí a este asesino hay que jugarla así eh como estoy jugando yo va por cuchillas y yo me voy de aquí claro aprovecho saco distancia no me voy a quedar aquí ni mucho menos vale voy a intentar voy a esperar a la luz roja a ver si viene vale vale viene por ahí decide partir puerta no si es que la puerta está rota ya y me vengo otra vez aquí esto es para hacerle perder tiempo al asesino vale y Otro motor Madre mía Así es como se controla Las cuchillas de ver traicionero Otro motor y me ha dejado O sea Ya me ha tenido que dropear Yo lo veo normal, gente Lo veo normal que me dropee Porque es que a los otros Le han ruseado los motores, tío Mira, estáis viendo como se esquiva la cuchilla Aún así me queda una Ahí vamos, que llego He llegado justo No, he tenido un fallo, tío Me ha dado desde abajo Bueno, estoy herido otra vez, no pasa nada Me he quedado aquí, no pasa nada Venga, me he quedado aquí Parte ¿Y yo qué hago? Pues saco distancia Hasta que mis compañeros me den adrenalina Necesito adrenalina ya Sí, porque este asesino es muy fuerte en Chase Hay que tener mucho cuidado Seguimos, seguimos No nos quedamos por aquí Avanzamos El mejor sitio para el Trister Es este Aquí Aguanto aquí Aquí me deberían de dar ya adrenalina Tienen que reparar el último como se haya Pero aguanto, aguanto Seguimos aguantando No me puedes dar desde ahí No puedes, no No se puede Seguimos Miramos la luz roja por donde viene Por si me hace espardiña Me deja Bueno Pues ya está Ya estaría, ¿no? Pobrecillo Pobrecillo Ya os digo yo que en el mapa de la escuela Yo juego con cualquier killer Que me pongan Me da igual que sea una bruja Que sea una enfermera Es que me da igual Es que voy a jugar igual Para cualquier killer Pues hay que jugarle diferente, ¿no? Qué raro que nos reparen Tío, pero si a mi compañero Le he dado mucho tiempo No lo entiendo Voy a tener que reparar yo, ¿eh? Ahora está con Nea Se la voy a liar aquí, hombre Claro que sí Venga Se rinde ya ¿En serio? Sí, sí Se rinde, gente Ya está Ya está Le he hecho que se rinda al asesino Pobrecillo Claro, le han caído cuatro motores conmigo Ya no quiere jugar Yo lo veo normal, ¿eh? Se ha quedado parado ahí en el armario Cogiendo cuchillas Coño, que se ha cabreado, ¿eh? Atención Estáis viendo Estoy en el pasillo Mira, mira, mira cómo se esquiva Bueno, eh He esquivado muchas, ¿no? Pero Pero me ha salido muy bien, ¿eh? Ahora aguantamos aquí otra vez Me vuelve a dropear Y me dan adrenalina Ahí está Ya está Se te terminó Mira, a ver No quiere saber nada de mí No puedo hacer nada El killer contra mí ¿Vale? Abre la puerta El killer Y bueno, Trister Muchas gracias por Por la persecución Gracias, hombre De verdad Ha sido el único que me ha seguido, ¿no? Así que bueno, gente Pues al final me escapo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!